Yo te lo presento EWTN, Radio Católica Mundial Mi gente, soy el padre Edwin Lozada, misionero contemplativo javeriano adquientes de Colombia Y tenía que ponerle como título, usando la palabra católico Alguien me dijo, padre, el proyecto está muy bueno, pero quítele la palabra católico Para que la gente no se sienta como catalogada en una religión Y yo le miro a esta persona y le digo, con mayor razón tiene que tener la palabra católico Porque es un proyecto dedicado a Dios, y Dios es uno solo, universal Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que come de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne Yo la doy para la vida del mundo El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día En el aire, WEWN, desde Birmingham, Alabama, Estados Unidos y América 5.970 kilohertz en su diario En vivo, desde Atlanta, Georgia EWTN, Radio Católica Mundial Presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar El amor